vamos a mencionar evolution estaba ese es el próximo que tenía mente si evolución para mí evolución para mí con triple h que ya estaba yo diría que ya estaba en su top si le añaden a batista que obviamente lo traen de ob y w este día de a randy orton que obviamente para mí el propósito era elevar a randy orton esa como siempre como desde el principio si los factions son para elevar el talento este randy orton era el propósito de esta facción sí y batista obviamente pues maldita batista fue el que dio la sorpresa pero no era el propósito y obviamente le añade a rick flair pero ya nada más que buscar aunque rick flair no me acuerdo si rick flair tenía el micrófono tanto como triple h para mí pero porque tenía era lo necesario porque era que estaba en pareja con batista él era el que ayudaba y si era exacto pero para mí que es para mí esa facción fue en el momento que estaba aunque tampoco no duró mucho porque lo que como te digo él fue un ángulo corto cosa de elevar a randy orton y que después tuviera su spotlight pero pero es de las pocas facciones que hizo su propósito hizo su propósito y todos nunca vimos un momento sin sentido exacto todo era una historia una historia todo 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 para abajo como quien como quien doctor y pero la chile al día y después batista se lo hace a triple h o sea que había historia en todo todo el sentido tenía jugaban a las cambia es una cosa increíble pero tremendo para mí eso fue poco poco plazo pero para mí una de las mejores facciones en cuestión de historia en cuestión de que molestaba el que era el que odiaba triple h lo odiaba con odiaban 6 más cuando estaba en evolución porque se clavaron un montón de estrellas de estrellas en esa camiseta para vivir entonces abajito de poner triple h obviamente está con la esposa con la hija del del boss se llamaba el wcw killer es pacto literalmente evolución fue por un propósito era elevar estrella pero también a todo el que llegara a matarlo el que no hubo ahí no fue que llegó este nuevo la transición esa de cuando fue que pasó lo que compraba 2 w 2001 2001 2001 2001 pero 2002 mil 2003 para 2004 fue un buen año para ellos hicieron el propósito y para mí está ahí